Hola Quiero hablarles un poco sobre ética y madurez Principalmente cuando nos referimos a artes marciales Como siempre, les voy a dar mi punto de vista Que no es la verdad absoluta, ni mucho menos Pero creo que puede llegar a ser un aporte positivo Desde que están presentes en nuestras vidas las redes sociales Una de las cosas más comunes es ver la gran cantidad de guerreros de teclado que hay Donde se generan polémicas Sobre superioridad de un estilo sobre otro Sobre qué le gana qué Qué estilo es obsoleto o no sirve Para la defensa, para el combate Y en esas cruces Es muy difícil más tarde o más temprano No haberse involucrado Ya sea ser receptor De algún mensaje, de algún comentario O uno mismo, emisor Opinar porque, bueno Todos opinamos en definitiva Pero Quiero destacar algo importante Yo hace más de tres décadas que practico artes marciales Lo que más he practicado es artes marciales chinos Kung Fu tradicional Afortunadamente tuve la oportunidad de aprender Otras artes de combate No tanto para formar un estilo propio Con que sea una mezcla Sino para Para tener una idea A veces para compartir Tener otro enfoque A esta altura del partido A mis 52 años Cumplidos Una de mis reflexiones personales es Cuando recién empecé Tenía toda la mística del cinturón negro No veía la hora de ser cinturón negro Cuando empecé Tan shudô o karate coreano Cuando empecé Kung Fu No veía la hora Yo creí que tenía que aprenderme Todas las armas Todas las formas Todas las prácticas No veía la hora de ser sifú Y químico Pero Obviamente Era un principiante Pero no solamente era un principiante De las artes marciales Desde un principiante en la vida Era Iba el secundario Ahora que Ya ha pasado Su tiempo Lo que más grato me resulta Es sentirme a mí mismo Como practicante He tenido escuelas De Kung Fu He también desarrollado Un proyecto Con visión Más moderna Y la verdad Es que lo que Es la conclusión que saco Es que La única verdad Es la realidad Y como he dicho Que en la Argentina En la cancha se ven los pingos ¿Qué significa? Que Uno puede escribir Y hablar mucho Bla 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 Pero La única forma real Y no absoluta Es Cuando tiene un enfrentamiento Un choque Una pelea Un combate ¿Por qué digo real? Porque cuando uno se está Frente a frente Contra alguien Ya sea en un combate De carácter deportivo Bajo las reglas que sea O se está defendiendo De un ataque En el día a día Ahí se terminan las teorías Las palabras Y uno responde Eso es real Pero no es absoluto Porque entendamos algo Si bien en defensa personal Perder una pelea Significa que uno fue muy maltratado Fue golpeado Fue asaltado Le pasó algo Indeseable Pero no No nos define Tampoco como practicantes Y perder un combate En un enfrentamiento De carácter deportivo Tampoco A mi modo de ver Y quiero compartírselo Con ustedes Lo que nos define Como practicantes Es La madurez Y la ética Con la que nos desempeñamos La voluntad La voluntad La entrega Si bien es importante ganar Si yo voy a una competencia Me tengo que preparar para ganar No para perder Yo he hecho En algunas competiciones Que he participado Obviamente He perdido más de lo que he ganado En competencia Pero me ha servido Cuando era un chico Joven Obviamente Crearon un Un impacto En En mi universo Psicológico Pero La verdad es que Con el tiempo Fui procesando Y asimilando Las Las cosas Y viéndolas Desde otra perspectiva No para Como mi maestro Kung Fu Decía Hay que tener Confianza en sí mismo Pero no engañarse Está clarita la expresión Yo confío En mi capacidad Pero no me engaño Creyendo que soy Invencible Ni propuestas Ni inquietudes Si bien las redes Se nutren De De opiniones Comentarios Cruzados Debates Lo cierto es que Tenemos que volver A nuestro propio centro Y mirarnos Y más que ver En que se equivoca El otro Centrarnos en Que podemos mejorar Nosotros mismos A mi me ayudó Mucho Estar con personas Que hubo Alguien Un boxeador De pueblo Que me enseñó A boxear Yo lo acompañaba Entre nadie Me enseñó He practicado Gente de judo Y eso me ha nutrido Mucho Sobre todo Para tener Tener una visión Amplia Mi eje central Es el Winchun Yo amo El Winchun En cuanto a Formas y técnicas Me identifico Con la rama De Agustín Fong Con Randy Williams Es una quinta Que Que me guste Ver Otras Y la verdad Que a mi me gusta Nutrirme Y soy un agradecido Por poder Ver lo que Otras personas Hacen Que me pueden Servir a mi No para yo Cambiarme Estar en este estilo Y después pasar a este Y este Y este No Me gusta Tener una vida Amplia Y soy un agradecido Por esa posibilidad Cuando yo empecé Apenas llegaban Revistas Con una información Muy elemental ¿No? Ahora con todo esto Del internet Y de las redes sociales El universo es amplio En la época Se hablaba De aprender De libros Ahora se habla De aprender De videos De ir a un seminario La verdad Que todo lo que sirva Para aprender Es bienvenido Tenemos que dejar De lado Esa idea Estructural De que solamente Se puede aprender De un maestro Ahora bien Una cosa importante Nada reemplaza A un profesor A un instructor A un maestro O sea Se puede aprender Pero si Has tenido Un profesor Un entrenador Un maestro Mucho mejor Porque cuando uno Aprende autodidacta La visión es Limitada Limitada Porque es Lo que yo voy absorbiendo Pero según Mi propia interpretación En cambio Si te toca Si tienes la suerte De tener un buen maestro Un buen profesor Un buen escritor Un buen entrenador Que no solamente Te entregue Conocimiento En cuanto a la técnica En cuanto a los ejercicios Complementarios Sino que también Te puedes nutrir Del día a día De la experiencia A interactuar Con un grupo Eso va a ser Mucho mejor Por lo tanto Y para que no se haga Más largo De lo necesario Yo Hoy por hoy Más allá Que soy profesor Más allá Que me han llamado Sifu La verdad Es que Lo que más me gusta Es sentirme Parapeticante Hay gente Que seguramente Me va a poder ganar Una pelea Hay gente A la que voy a poder Derrotar Pero lo que yo hago Es lo que siento Lo que resulta mejor Para mí Y una cosa importante Si bien yo tengo Una personalidad Y convicciones Tampoco me vuelvo Esclavo De mis propias palabras Si hay algo Si hay algo Donde puedo Reformularme Si hay algo Que me pueda servir Para desde mi Criterio Mejorar No dudo En Pensar Y aplicar Las nuevas reflexiones Lo importante Es el crecimiento Un equilibrio No se trata De saltar De una idea A la otra Y un día Aparecer Teniendo Una personalidad Y otro día Aparecer Teniendo Otra Se trata De un proceso En el cual Hay que ir Desarrollándose Espero no haberlos aburrido Un saludo Para todos Les deseo Muy buena práctica De aprendizaje Y recuerden algo Más allá Más allá De los estilos Más allá De La superioridad Técnica Que Que estilo Puede funcionar Aunque no Está también Lo que le hace Bien a uno A mí me hace bien Y a mí me funciona Soy realista Lo que yo hago Es bueno Para mí Sé que no es absoluto Pero Sigo adelante Les deseo Lo mejor Lo que yo hago